Estamos ante un nuevo 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Hoy vamos a charlar con Valeria Pita, que es historiadora, especialista en temas de género, docente e investigadora. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, me alegro. Gracias por invitarme. Un placer tenerte acá. Y queríamos empezar por el principio de la historia de cómo fue que nace el movimiento feminista en Argentina. ¿Tiene relación con el socialismo y el anarquismo? ¿Qué características tenía? Bueno, la historia del feminismo en Argentina, como en otras naciones, es una historia muy interesante en un doble registro. Por un lado, porque hubo varios feminismos. El feminismo que una rescata porque está vinculado a las luchas del presente, es decir, el que hace que tengamos una historia hacia atrás, es el de las feministas, es el de los colectivos feministas que pensaron las relaciones laborales. Es decir, el feminismo vinculado a repensar la desigualdad en los mundos del trabajo. Entonces, ese feminismo fue muy diferente al feminismo de las clases altas, de las mujeres de las clases altas, que posiblemente estuviese más vinculado a las luchas por la independencia económica. La anticoncepción. La anticoncepción. La anticoncepción. Pero el feminismo es importante irnos bien para atrás. Pero a la vez, comprender que cómo las mujeres lucharon por sus derechos, cómo reconocieron las desigualdades a las que estaban sometidas, fue un movimiento puramente histórico. Y esa cuestión, que es la historia, es que es algo que es ajeno, diría yo, es distinto a lo que nosotras vivimos. Las demandas son históricas. Las demandas fueron profundamente históricas. En un mundo en el cual la ley determinaba que las mujeres eran inferiores a los varones, que las mujeres debían ser tuteladas por los varones, los significados de la libertad fueron distintos a los significados que hoy nosotras le atribuimos a nuestra propia libertad. El demandar por una misma tarea, igual salario, tuvo un impacto muy distinto en 1910 que tiene hoy en día. En primer lugar, porque la ley está hoy en día a nuestro favor y seguimos ganando menos las mujeres. Las feministas, como Carolina Mussini y otras muchas mujeres desconocidas también sus nombres y apellidos, han hecho una contribución importantísima al darnos banderas que a lo largo del tiempo siguen siendo banderas a levantar. Yo creo que una de las cuestiones a reivindicar de las feministas y de la historia de nuestras feministas a lo largo del tiempo fue esas feministas que estuvieron en todas las luchas y que hoy en día siguen sin estar identificadas. No hubo una huelga en Argentina en la cual no hubo mujeres. Sin embargo, no aparecen en el relato de las huelgas. No es que no hayan estado, es que sus huellas han sido invisibilizadas. Nuestras huellas son invisibilizadas. ¿Qué huelga pudo sostenerse sin que los trabajadores estuviesen alimentados, vestidos? Las cuestiones básicas. ¿Quiénes son las que preparaban los alimentos? ¿Quiénes estaban en los fondos de huelga? ¿Quiénes fueron las que fueron a negociar y acordar con los almaceneros de los barrios para que contribuyeran a los fondos de huelga? Las mujeres. ¿Quiénes limpiaban antes y después de las asambleas? Las mujeres. ¿Quiénes preparaban las camas de sus compañeros? Las mujeres. ¿Quiénes salían a buscar changuitas alternativas? Las mujeres. La huelga sin la presencia, sin el trabajo invisible o invisibilizado de todas esas mujeres, no prosperaban. Sin embargo, quienes escriben historia son bastante responsables del silencio al que la historia sometió a las mujeres. La pregunta es ¿por qué? Eso justo te iba a preguntar por qué y qué suerte que vos y otras historiadoras estén tomando la aposta en tratar de visibilizar que sin la lucha de las mujeres, sin el aguante de las mujeres, estas huelgas y estas luchas del mundo del trabajo no hubieran sido posibles. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque al movimiento obrero lo han atravesado las mismas contradicciones y disputas por el poder y las relaciones por el poder. Porque los trabajadores formaron parte de culturas, forman parte de unas culturas patriarcales que hay que identificar, que sostienen una supuesta supremacía masculina por sobre la femenina. Y es ahí donde se originaron relaciones de poder, digamos, donde la desigualdad y la minusvalía de las mujeres estuvo al orden del día. Los trabajadores también participaban de las ideas que tenían las patronales sobre que las mujeres debían cobrar menos en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque temían perder sus trabajos a manos de las mujeres. Los varones también consideraron que las mujeres debían tener una cierta moral sexual que no era igual a la libertad sexual que ellos ejercieron y defendieron y defienden a lo largo del tiempo. Recién hoy, y yo creo que esto también es parte de las luchas que las feministas hemos ido dando a lo largo del tiempo, se están reconociendo una serie de problemas, se han desnaturalizado los roles, se han desnaturalizado esos papeles fijos, se ha desnaturalizado la idea de la desigualdad natural entre varones y mujeres. Y yo, para responder a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que desde el campo de la historia, desde el campo de la sociología, desde las humanidades, hace muchas décadas las mujeres vienen intentando establecer otra voz acerca del pasado, otra voz acerca de la sociedad. Y muchas veces hemos tenido que luchar también para ser oídas. Hemos tenido, y esa es la fuerza que da el colectivo de mujeres, que elevar nuestra voz para decir que las mujeres también somos sujetos y agentes de la historia, que se trata no solamente de reconocer a las mujeres importantes, sino que las mujeres de carne y hueso, las mujeres anónimas, son las que diariamente construyeron una trama, resistieron, inventaron, estuvieron armando estrategias, y que reconocer a esas mujeres que no tienen un nombre importante, es reconocer también a muchas de nosotras, a nuestras madres, a nuestras abuelas, que pusieron su granito de arena. Y me parece que en ese sentido todas ganamos, las feministas, y también ganan las mujeres, las mujeres del movimiento obrero, al reconocer que sus labores, sus peleas, sus demandas, sus derechos, fueron entramados a lo largo del tiempo, y por la lucha y el apoyo de otras mujeres que estuvieron antes. Sí, totalmente. Y en relación a los trabajos que hoy conocemos como de cuidados, ¿cuándo se puede empezar a ver que las mujeres empezaron a decir, bueno, basta, empecemos a trabajar hombres y mujeres a la par, o empecemos a intentar que estos tipos de trabajos sean remunerados? ¿Se puede rastrear en la historia esto? Sí, lo podemos rastrear. En primer lugar, hay que reconocer que las diferencias culturales y políticas y económicas que se han asentado sobre lo que es el trabajo productivo y asalariado, o el trabajo reproductivo y no asalariado, es parte de una idea que se asienta en este sistema económico y de valores en el cual estamos inmersos. Es una idea que surge, se va asentando con el capitalismo, y a medida que los críticos del capitalismo van a ir develando los resortes de este sistema, también habilitaron a que mujeres, digamos, del campo de la economía, del campo de la política, del campo de la historia, revisaran esa naturalización entre el trabajo, lo que es el trabajo productivo y lo que es el trabajo reproductivo. En base a esos estudios fue que se comenzó a pensar todo lo que involucraba el trabajo de la reproducción de la vida, el trabajo de sostener la vida. Y es ahí donde aparece justamente lo que hoy englobamos como trabajos de cuidados. Yo diría que aproximadamente, digamos, tenemos un cúmulo de trabajos críticos desde hace muchas décadas, desde hace varias décadas atrás. El tema es que ahora tenemos con quién compartirlo, entre quiénes leerlo, entre quiénes discutirlo, no solamente en las universidades, en los centros de investigación, sino con las compañeras, con colegas, con mujeres de los barrios, con mujeres de los sindicatos, reconociendo el valor que es el trabajo invisible no remunerado de las mujeres, o pobremente remunerados, y el valor que tienen todos estos trabajos de cuidado para sostener la vida y para que exista el trabajo productivo. Porque si los trabajadores y las trabajadoras asalariadas, sobre todo los asalariados, no están comidos, no están limpios, no están vestidos, no están cuidados en el momento de la enfermedad, no sería posible, digamos, que estén en condiciones de ir a trabajar, es decir, de ir a producir. Y otra cuestión, otra de las dimensiones, es la distribución del trabajo de cuidado, de los trabajos de cuidado. Ese es otro tema que también tiene una historia, que es una historia más reciente, en la cual, y que está vinculada también, y notablemente vinculada a cómo las mujeres comenzamos a autopercibir estos trabajos desvalorizados históricamente, pobremente retribuidos y muchas veces el trabajo de las casas que hacemos en nuestros hogares que ni siquiera se formulan como trabajo. Fueron pensados como trabajos. Y esas dimensiones son también parte de las discusiones que las feministas, que distintos colectivos de feministas comenzaron a dar. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay unos grafitis muy bonitos, donde está la abuelita cocinando, haciendo los ravioles, los fideos, y dice, no es amor, es trabajo no pago. Viste que en Suecia creo que es que les van a empezar a pagar a las abuelas que cuidan a los nietos, el Estado, digamos. Como que se empieza a ver que el Estado tiene que ocuparse de estos trabajos de cuidado, que, bueno, puede ser amor también, pero no deja de ser trabajo. Pero no deja de ser trabajo. Bueno, el reconocimiento de, digamos, a las mujeres que trabajan adentro de las casas con las pensiones a las más de casa, también es una manera de que los Estados reconocen el valor del trabajo reproductivo. El valor, o un valor, reconocen un valor, no siempre es un valor acorde al esfuerzo y a la cantidad de horas de trabajo que implica el trabajo de la reproducción de la vida cotidiana, ¿no? Pero es una manera de reconocer y de otorgar una base de derechos. Porque lo que tenemos todavía hoy, en el pleno siglo XXI, al no reconocer que los trabajos de cuidado son trabajos que, digamos, sin el valor, estamos haciendo que una inmensa cantidad de mujeres estén en condiciones de trabajo casi esclavo. Es decir, sin salarios, sin retribuciones, sin derechos, sin, digamos, en muchas ocasiones también se da que están desprovistas de la seguridad social, desprovistas de seguros médicos, en condiciones donde las políticas del neoliberalismo atacan los otros servicios públicos. Con lo cual, digamos, el no reconocimiento de los trabajos de cuidado implica, digamos, precarizar aún más a las mujeres que menos acceso tienen a los servicios. Y ya para ir terminando, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, te quería preguntar si las reivindicaciones que tenemos ahora en el movimiento de mujeres a nivel mundial, ¿cuáles son las que se repiten en la historia? Bueno, dentro del movimiento global de mujeres hubo reivindicaciones que se las puede rastrear en las diferentes latitudes. En primer lugar son los derechos laborales, luego son los derechos, también los derechos políticos, ¿no? Así como en un momento fue un hombre un voto, bueno, una mujer un voto, las mujeres salieron a las calles, digamos, en distintos momentos, sobre todo del siglo XX, a demandar igualdad ante la ley de derechos políticos. Y yo creo que lo que a un sur-sur hoy global nos atraviesa es el derecho a decidir sobre el cuerpo propio, ¿sí? El derecho a decidir cómo, cuándo y con quién queremos tener hijos. El derecho a la interrupción de los embarazos, es decir, el derecho al aborto, la despenalización y la legalización. Y la no violencia, ¿no? Y por el otro lado, por supuesto, las demandas por, digamos, por una justicia no patriarcal, la demanda de, no sé, es una lucha global contra las violencias, digamos, contra las violencias hacia las mujeres, que es desarmar un enorme edificio que hace en instituciones, de creencias, de prácticas, de legislaciones, que no considera a la violencia como tal, ¿sí? Que es permisiva, que la avala, que la incrementa. Tenemos el caso de, y ahí el feminismo ha hecho una contribución a la visibilización de lo que son, digamos, los feminicidios, ¿sí? Y cómo efectivamente, y hay que agregar no solamente los feminicidios, sino los travesticidios, ¿sí? Es terrible en nuestro país, digamos, las condiciones en que tanto mujeres trans como mismas mujeres jóvenes de sectores trabajadores, digamos, lo que cuesta para esas familias que se hagan justicia, y cómo muchas veces la justicia avala más a quienes son los generadores de la violencia, ¿sí? Son instituciones violentas, diríamos yo, patriarcales, ¿sí? Donde el peso de la palabra de las mujeres tiene menor valor que el peso de la palabra de los hombres, de los varones. Entonces, demandas por, digamos, los feminismos, porque también, como te decía al inicio, somos, digamos, el feminismo es una expresión diversa, amplia, pero que nos aunamos por grandes banderas que atraviesan a mujeres, que estamos en diferentes lugares, en diferentes sectores sociales. No a la violencia, la libertad y la autonomía por el derecho a decidir, la igualdad en todos los planos, ¿sí? Y eso significa, nuevamente, desmontar esto que, digamos, desmontar este sistema, sistema de valores, ideologías, digamos, que hacen, que fortalecen la dominación, una dominación, digamos, que hace, finalmente, infelices tanto a tantas mujeres y a tantos varones. Bueno, por todas estas razones nos vamos a ver seguramente en la calle el 8 de marzo. Por supuesto. Te agradezco un montón, Valeria. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.